Nos van a permitir tener una militancia femenina en el partido capaz de estar preparada para todas las situaciones que vengan. Porque nosotros sabemos que para garantizar paz, democracia, felicidad y futuro para nuestros hijos tenemos que defender la patria. Tenemos que tener patria, patria para siempre. Esta patria es la garantía de la paz, esta patria es la garantía del futuro. Por eso no podemos permitir que sea mancillada, que sea atacada o que haya ningún plan injerencista en contra de la soberanía de nuestra patria. Condenamos esos ataques contra la revolución bolivarana, contra la patria venezolana, contra las instituciones, contra el primer vicepresidente de nuestro partido, el camarada Diosdado Cabello. Condenamos la pretensión de generar matrices en contra de quien es un líder fundamental también de la revolución mundial que es nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que hoy está más vivo que nunca. Vivo en el corazón, vivo en la conciencia y vivo además en el pensamiento de los pueblos que quieren ser libres. Nosotros nos preparamos para ese congreso de mujeres, nos preparamos para fortalecer las patrullas de mujeres dentro del partido y nos preparamos para la guerra económica, para enfrentar toda esta acción de violencia contra la mujer que es la guerra económica. Principalmente ataca a la mujer venezolana, la condena, la obliga a que ese movimiento de nuestras mujeres...